He comido un mango también. Está bueno, ¿verdad? Está muy bueno. Así es, primero. A ver, está comiendo bien. Sí. Hasta abre la boquita. Abre la boca. Abre la boquita. Abre la boquita. Termina en comer ese poco. ¿Vas? A ver. Qué rico. Am, am. Abre, abre, abre. Eso, muy bien que estás comiendo. Muy bien que estás comiendo, mi nene. Te sorprendí. Te sorprendí, te sorprendí, ¿verdad? Gracias.